Los invito a hablar de música porque desde que la banda británica Simply Red anunció que su tour de despedida iba a llegar a nuestro país, se convirtió en uno de los conciertos más esperados de los últimos meses. Prueba de ello es que el concierto quedará el próximo 28 de abril en Movistar Arena. Tiene las entradas prácticamente agotadas y tuvo que agendar la banda una nueva fecha. Con 25 años de carrera musical, Simply Red se despide de los escenarios con su Farewell Tour que aterrizará en Santiago este 28 y 29 de abril. Una puesta en escena que estará enfocada únicamente en la música, sin apoyos audiovisuales y que el repertorio será una mezcla de sus grandes éxitos con las mejores canciones de todos sus trabajos, un show distinto al que presentaron en Viña en 2009. La gira de despedida que se inició el año pasado en Australia finalizará el próximo 18 de diciembre en el Estadio O2 de Londres. Luego su líder Mick Hacknell iniciará a partir de 2011 una carrera solista. Las entradas para su segunda presentación en Santiago están disponibles en Picketmaster, con precios que van desde los 13.000 para tribuna hasta los 45.000 pesos para Canciavir.